Su nombre verdadero es Pierina España. El comienzo de la carrera de Pierina fue un poco tambaleante. Carecía de la escenografía propia de un artista que encarna un papel teatral. Sin embargo, al transcurrir los años fue elevando su calidad artística. Comenzó poco a poco a escalar posición ante una dura competencia de artistas venezolanos. Ella con ascendencia europea. Muchos decían que había nacido en Italia. Tenía que competir y probar su calidad ante figuras de la talla de las criollas Doris Wells. Eva Blanco, Eva Moreno, Marina Baura, Aidee Balza, Carmen Julia Álvarez y otras que estaban cimentadas en la TV venezolana. Su memorable actuación junto a José Luis Rodríguez. El Puma y Mayra Alejandra Rodríguez en la telenovela La hija de Juana Crespo en la que encarnó a la madrastra de José Luis Rodríguez y en cuyo rol de joven arribista se enamora de su hijastro. Le valió la consideración para papeles de mayor peso dramático. Es así, como a los pocos años, Pierina protagoniza una de las novelas más impactantes en la TV venezolana, pero no sólo al nivel nacional, sino internacional. Estefanía, una obra que rememora los últimos años de la dictadura del gobierno del general Marcos Pérez. Jiménez, 1952 a 58. Pierina hace el papel protagónico de Estefanía Gallardo. Y el rol de coprotagonista lo hace el famoso cantante y actor José Luis Rodríguez El Puma, quien hace el papel de El Huacharo. La telenovela, la cual se pasó por vez primera en 1979, rompió récords de audiencia. A raíz de ese exitazo, Pierina España pasó a ser una de las artistas más solicitadas en la pantalla chica. En 1982 se ganó el prestigioso premio AC, el cual se entrega en Nueva York. Al ganarse el premio de la mejor actriz en su papel protagónico en Sangre Azul, en el reglón masculino se lo llevó su coprotagonista en Sangre Azul. Jim Carlos y Mancas, cuya esposa de este, la Miss Venezuela 1980 Maye Brandt, lo recibió en su ausencia. Seguido a este éxito Pierina graba la telenovela Muñequita junto al actor venezolano Carlos Olivier. Pero su excesiva exposición por más de tres años seguidos en la televisión venezolana, al parecer no permitió alcanzar el éxito en la telenovela de corte taurino, retirándose posteriormente de la actuación.